¡Suscríbete al canal! Así que no perdáis detalle porque más que Ayuntamiento 14 parece que estos proplayers se están atacando en Ayuntamiento 9, hacen fácil lo difícil con unos ejércitos de ensueño. Antes de comenzar también me gustaría agradeceros de corazón todo el apoyo del canal en los últimos días y sobre todo porque estamos a menos de 1500 personas de llegar a los 300.000, una cifra que todavía creo que ni me creo yo mismo, pero bueno, gracias de corazón y si estáis viendo este vídeo y todavía no estáis suscritos pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para no perderos el mejor contenido de Clash of Clans en español. Dicho esto, ahora sí que sí, empezamos con el ataque de Gaku, fijaos la combinación, absolutamente, no sé, delirante, no tiene sentido, o sea, hace lo que quiere con el juego, mirad la caminata de la reina y además lo más interesante de este primer ataque es que se le frustra la idea y aún así acaba siendo pleno. Mirad la caminata a donde ha conseguido entrar, él claro no tenía intención de que el Queen Wall fuese hacia la zona del Ayuntamiento, por eso tiró justamente el Zeppelin para acabar con el Ayuntamiento y que la reina fuese hacia arriba. Sin embargo al salir las trampas de esqueletos ya habéis visto como se le trastoca todos los planes, la reina arquera se introduce justo en el compartimento, tiene que improvisar ahora mismo y claro imaginaos, o sea, no es lo mismo improvisar con una técnica, quizás con un ejército de spam o contra una base simétrica, una base totalmente asimétrica y mirad el ejército, Valkirias, montapuercos, una peca, un hechizo de salto, o sea, improvisación al máximo por parte de Gaku, uno de los mejores jugadores del mundo, el crack japonés de Queen Walkers que se estaba enfrentando también a un gran jugador de Space Station, mirad la caminata que está planteando, como digo, totalmente improvisada, acaba de conseguir que la reina entre en una zona que ni él mismo hubiera imaginado al principio, así que ahora tiene que ir rectificando, tiene un hechizo de salto, se viene la limpieza, mirad con qué facilidad va a conseguir el pleno, insisto, atacando por una zona en la que él no tenía pensado, o sea, a mí yo ataco en Clash of Clans y el plan inicial se me frustra y me bloqueo, no sé cómo improvisar, y mirad con qué facilidad lo acaba de hacer, bueno, la luchadora que incorpora también junto a los montapuercos, las Valkirias que siguen por el exterior, se introducen finalmente con el Río Bárbaro, el hechizo de rabia y el hechizo de salto sobre todo para que esa reina arquera llegue hasta la catapulta, imagino que su intención sería empezar con la reina por arriba y tumbar las dos catapultas, pero como se le han frustrado los planes iniciales, pues como digo, tiene que rectificar, mirad el detalle de cómo tira la P.E.K.K.A. justo por la zona de la izquierda para acabar con esa torre infernal en múltiple objetivo porque él sabía que los tentáculos de ese infierno podían acabar con las sanadoras, tira también un super donde para que la P.E.K.K.A. no se vaya por fuera y tumbe finalmente esa torre infernal, el Río Bárbaro con la habilidad por la derecha, no sé ni siquiera si quedan algunas Valkirias con vida, la luchadora que ya no conserva la habilidad, la reina arquera que es ahora mismo la pieza fundamental del ataque porque no tiene sanadoras pero está tanqueando esa catapulta, sí, sí quedan Valkirias que no las había visto, ahí están con los barbaritos invocados por el propio rey, empieza a tirar los maguitos, ya solo le queda la luchadora, la reina arquera tiene la vida también prácticamente entera y estos son 3 estrellas con un ejército absolutamente extraño, insisto en que como mucho esta combinación que se puede llegar a ver en Ayuntamiento 9, pleno en TH14 pero si ese ataque os va a gustado, mirad esta innovación de Gaku, esto es una locura muchachos porque para empezar vais a ver el detalle que tiene en el Zeppelin aunque yo creo que tampoco le sale justo exactamente como él pretendía porque lleva un super rompemuro, yo imagino que para que la reina entrase por ahí pero ahora se le empiezan a trastocar los planes, la composición del ejército quizás a priori y a mí me pasó cuando estaba yo narrando este ataque en directo pensé que era como bueno pues un ataque de spam de dragones eléctricos y me decepcionó un poco porque Gaku que es un auténtico crack o sea nos estaba regalando ataques como el que acabamos de mostrar antes y era un poco para decir oye con los atacazos que estás tirando ahora un ataque de spam no, 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 ni lejos de todo ello, o sea no tiene nada que ver el ejército de spam que yo pensaba, de repente tira el centinela entonces aquí ya mi cerebro dijo no, no, esto no es como yo imaginaba, esto es una caminata de la reina o sea este ataque simplemente es una caminata de la reina con la que pretende eliminar no el 100% porque no le da el tiempo pero el no sé 80-70% de la aldea al menos las defensas importantes porque los dragones eléctricos no los va a tirar como utiliza todo el mundo que los usa para, pues eso, los tiras todos juntitos y que destrocen la base, no, no, no él los va a tirar de manera separada para eliminar algunas defensas del exterior mientras que la reina arquera sigue introduciéndose justo al medio el rey bárbaro con la luchadora para hacer el recorte de funnel por la zona de la derecha la reina arquera que ahora con el hechizo de salto va a conectar al medio el globito para acabar con esa ballesta tan molesta justo que está al lado de la catapulta golpeando todo el rato ahí con el globito se la quita del medio, el centinela que todavía dispone de la habilidad la luchadora ahí utilizando la misma para eliminar la estatua del centinela y la caminata de la reina que va a dirección al ayuntamiento y fijaos ahora el detalle clave, insisto, de cómo tira los dragones eléctricos nadie ha utilizado los dragones eléctricos así en un ataque porque de verdad, o sea, lo normal es tirarlos todos juntos ahí, no, pues no me quiero complicar la vida yo cojo los tres dedos de la mano, utilizo los tres dedos ahí encima de la pantalla y tiro todos los dragones eléctricos pero esto, esto es otro nivel mirad la clase con la que despliega todo aprovechando la concatenación del rayo encadenado eliminando las defensas a su paso y como os digo, la pieza fundamental del ataque no son los dragones eléctricos como pudiéramos imaginar es la caminata de la reina el queen wall que se ha quitado prácticamente todas las defensas importantes y de hecho va a acabar con la última catapulta con el águila de artillería también los dragones eléctricos, pues somos simplemente la tropa que utiliza para eliminar aprovechando que era una base ante dos estrellas pero es que la caminata es una barbaridad o sea, un queen wall que fijaos ha empezado por la izquierda, ha ido hacia arriba con el hechizo de salto y una vez que ha eliminado toda la zona de arriba ha vuelto hacia abajo para eliminar las últimas defensas se guardaba una cazadora por si tenía que eliminar algún rey como en este caso el rey bárbaro con esa headhunter le sobran esas congelaciones que prácticamente las ha tirado ahí pero no eran ni necesarias suelta la habilidad de la reina el esbirrito para el águila de artillería y vaya plenazo de Gaku me gustaría saber en los comentarios cuál de los cuatro ataques os ha gustado más porque atentos al que se viene ahora mirad esta barbaridad un ataque del exnos con caminata con montapuercos y con cazadoras que alguien me explique en qué momento a alguien se le ocurre hacer esta locura bueno, vamos a explicar todos los detalles para, como digo, no perder nada empieza por la zona de abajo por la parte de las seis con ese zeppelin un ayuntamiento que va a caer gracias a esos super duendes que le han donado en el castillo ahí lo tenemos como digo, el blimp para acabar con el town hall sale el triple golem de hielo va a entretener un poquito la caminata de la reina y lo fundamental es como en el caso anterior la caminata que va a realizar interesante mirad la composición de mascotas porque utiliza a Lassie con la reina arquera en lugar del unicornio para hacer la caminata y eso se debe a que luego quiere intentar mantener con mayor tiempo posible con vida a su propia luchadora de ahí lo del unicornio todavía creo que hay bastante debate en qué mascota es mejor para la luchadora si a veces Lassie si a veces el unicornio bueno, en este caso el jugador estadounidense de Space Station opta por el unicornio con la luchadora y una caminata de la reina que no os va a dejar indiferentes por la maravilla que va a plantear fijaos, la primera apertura es buena la reina que sigue avanzando tiene que hacer esa apertura lógicamente para gastar encima desactiva la trampa de tornado doble apertura ahí está ese detalle maravilloso con ese super rompemuro y todavía se guarda un hechizo de salto para conectar con el medio a observar como la aldea tiene en el centro en el núcleo tres torres infernales bien posicionadas tienen las dos catapultas pero claro una vez eliminadas dos o tres de las infierno luego más o menos te queda un pazín claro para las Headhunter lo fundamental aquí es apreciar como tiene los tres reyes juntos ese es el detalle clave al posicionar los tres reyes juntos puede tirar las cazadoras por la parte de arriba y una vez que eliminen los tres héroes ya mantenerse juntas porque es imprescindible en una locura como estas que atacas con cazadoras una tropa insisto que ya lo dijimos en otro vídeo no está pensada para acabar con la aldea enemiga están pensadas para acabar con los héroes claro por eso si los héroes están cada uno pues localizados en un sitio diferente este ataque no sirve para nada pero contra una base como esta que tienen los tres reyes juntos aprovecha de maravilla la inmunidad del centinela para la luchadora que lo había mantenido con vida gracias también a un hechizo invisibilidad a la reina arquera que sigue haciendo de las suyas con ese hechizo de salto mirad como aprovechan los montapuercos de manera ahí quirúrgica no tres, cuatro en grupitos separados como si fuera ayuntamiento nueve como os dije antes mirad la invisibilidad a nivel dios esa invisibilidad que se tira para matar o sea para que los montapuercos tumben esa catapulta sin sufrir el daño de ninguna ballesta ninguna defensa se mantienen con miedo todavía las headhunters verdad que van a acabar muriendo pues que bueno como digo no es una tropa que esté pensada para conseguir este tipo de ataques y bueno pues una vez eliminada la catapulta la reina arquera que todavía se mantiene con vida conserva la habilidad el rey bárbaro por fuera esto es una locura chicos o sea de verdad os digo que yo esto no sé se ven dos tres veces al año aunque últimamente perdón cada vez se están apreciando con más frecuencia están atreviéndose los jugadores a utilizar estas combinaciones locas también es verdad que bueno pues esta competición en la que os estoy mostrando todo está pensada precisamente para eso ya que los jugadores cada vez que se enfrentan en uno versus uno por ganar la ronda por ganar al rival tienen 100 dólares de premio pero el ataque más creativo tiene 50 dólares más de premio por lo tanto incentiva a hacer este tipo de locuras vamos a finalizar el vídeo con otra maravilla quizás a nivel de tropas no sorprenda tanto porque está atacando con tropas más o menos comunes pero por favor esto lo que pudiera parecer un cuingo en la luna lejos de todo ello es una caminata con dos sanadoras no es que ni siquiera se puede considerar yo creo una caminata de la reina vais a ver la incursión que plantea el mejor jugador de Francia una maniobra maravillosa con los reyes apenas sin nada de tanqueo aunque empezaba claro está tumbando el ayuntamiento con ese zeppelin con esos yetis esto ya no lo conocemos de memoria la rabia para acabar con la estructura del ayuntamiento ahí están esos yetis los mini yetis haciendo de las suyas eliminan por fin la estructura del townhome le ha costado un poquito más casi apurado también esos constructores que se colocan justo al lado del ayuntamiento así le termina siendo toda la perfección y esto que es o sea un queen wall con dos sanadoras hay que estar muy loco para hacer esta incursión o sea hay que ser muy valiente también mirad como está o como ha aguantado mejor dicho todo el dps de esas dos cazadoras con el hechizo de veneno claro la ha tirado la reina arquera justo en una zona en la que no había ninguna defensa que la pudiera molestar mirad como hay una torre de arqueras arriba y una de abajo pero la tira justo en medio sabiendo que ninguna defensa llega a esa posición por lo tanto caminata de la reina con tan solo dos sanadoras y ahora la incursión con los reyes pretende eliminar pues el núcleo fundamental de defensas del enemigo dejándose pues un lalún bastante cortito ¿no? fijaos unos globitos ahí para la torre de arqueras inicia rápidamente tiene que tanquear esas reinas al fin y al cabo no puede soportar mucho dps también es interesante ver como la entrada pues justo la realiza por una zona en la que no hay ballestas por lo tanto la reina no sufre desde el inicio la luchadora por abajo incorpora también el centinela otro detalle clave porque lo normal es que cuando tú atacas por aire lleves el centinela modo aire ¿no? con los globos y el sabueso pero aquí no es que da igual o sea es que tira dos sanadoras lo que pareció un queen wall insisto al final se transforma en simplemente un kill squad como si fuera ayuntamiento 9 otra vez lo repito pero es que es tal y como lo estáis viendo muchachos la habilidad del centinela manteniendo esos héroes a nivel máximo que claro es que con héroes nivel 80 mirad los destrozos que se pueden llegar a hacer claro está ahí soltaba la habilidad de la luchadora que se puede quitar incluso la catapulta la reina arquera conserva la habilidad el rey bárbaro tumbando la torre infernal ahora la reina arquera y rápidamente inicia con el alun por la zona de la derecha pero es que ya no queda base o sea mirad la aldea si es que no queda nada si es que ha eliminado prácticamente todo con los reyes está tirando algunos globitos ahí de manera aislada lleva todavía ahí pues esos dos sabuesos pero 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 para nada para hacerle a limpieza simplemente bueno para tanquear los últimos edificios obviamente una sola aceleración para la transición final donde se encuentra donde se encuentra esa catapulta y nada los globos vamos a disfrutar del destrozo que acaba de hacer Traijar el mejor jugador de Francia vaya barbaridad de ataque o sea no queda baldea cuando ha tirado todos los globos una verdadera locura este ataque al igual que los otros tres que hemos visto como os dije al principio me gustaría saber en los comentarios cual de los cuatro os ha parecido más llamativo os ha encantado no sé a mí me cuesta quedarme con uno de ellos porque la verdad es que los cuatro son maravillosos de hecho todo esto no me quiero entretener mucho más hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado dejadme un buen like si ha sido así y nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más Class of Clans 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 ¡Suscríbete!